Y sigue la cumbia con más sabor, con los llamantes en el valor Está en la luna asomándose, en una habla por la TV Me dijiste pásame a buscar, solo pienso en no verte más Yo te pido por favor, no me busques, tú solo tienes Retroche, tengo un tiquete atrás de luchar Me dijeron no hay nada igual, aquí todo lo puedes Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelao, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga La chica se aleja si el whisky se acabó Los vampiros salen a volar Los diamantes miran la TV, tú creíste que me iba a matar Es el verano que ya te insoló Yo te pido por favor, no me busques Retroche, tú solo tienes Retroche, tengo un tiquete atrás de luchar Me dijeron no hay nada igual, aquí todo lo puedes Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelao, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga La chica se aleja si el whisky se acabó La propia torquesta ¡Ay mamá! La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón Me sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón Me sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto, para el que no la conozca Voy a describirla en mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón Para que lo goce, tú sabes, la matriz de la orquesta Cumbia, pa' bailar con sabor Para ti, la propia tu orquesta Ahí la va Un ser que nació sin alma, no importa poco, que no se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma, no importa poco, que no se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Ay, yo quisiera ser un pintor, pa' pintarlo sobre mi pecho Ay, yo quisiera ser un pintor, pa' pintarlo sobre mi pecho Su caridad de Dios a la pintaría que mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su caridad de Dios a la pintaría que mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Para que lo goce Para que lo goce, Marte y Omar Gojana Un abrazo ¡Listo! DJ Tito DJ Tito Combinando Música Música Y sigue La rica cumbia Digamantes Mira como se menea Como le gusta vacilar Sobrecitos como la marea Su mirada te puede matar Pero mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito te va envenenando Y se pierde el amanecer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Que se llueva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Y no me puedo controlar Y mira como sube y baja Como si se fuera a romper Se me pone un frío en la espalda Y no sé lo que voy a hacer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Que se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se lleva mi corazón Y sigue la lucha con más sabor Con los llamados del Ecuador Mira como se menea Como le gusta vacilar Sobrecito como la marea Su mirada te puede matar Pero mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito todo envenenando Y se pierde el amanecer Mola dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Que se lleva mi corazón No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se lleva mi corazón Ahora que estoy vivo Venga a compartir conmigo Y no toda la noche Ya quizás cuando me muera Estreza suavemente Y a tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo En mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames Como siempre Como siempre En vida Tony en vida Vamos a tomar un traguito Con alegría Alegría Leo Sánchez El padrino de la orquesta El padrino de la orquesta La original 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 como siempre C6 C6 Quiero escuchar de ti Una palabra Alagadora Alagadora Cuando muera Cuando muera Dedícame un momento A mi vejez Hoy que estoy vivo Y no quise Y no quise de amarme Ya muy tarde Cuando muera Para mi gente Para mi gente bailadora Original es como siempre Rico Hey Estamos bailando Bailando Levantando la mano Seguiendo el pañuelo Hey Hey Cumbia Báilalo Manaví Desde la capital De la tumba Con ritmo y sabor Ahí Pensándote Pensándote La paso Pensándote Queriéndote Queriéndote Yo digo Queriéndote Pensándote Pensándote La paso Pensándote Queriéndote Queriéndote Yo sigo Queriéndote Hace una semana Que te fuiste Y ya no puedo Vivir tranquilo Vivo siempre Metido en mi mente Pero en mi poder Adquisitivo Hace una semana Que te fuiste Y ya no puedo Vivir tranquilo Vivo siempre Metido en mi mente Pero en mi poder Adquisitivo Y yo pensando Y yo pensando Por donde andarás Y yo sufriendo Con quien estarás Y yo pensando Por donde andarás Y yo sufriendo Con quien estarás Pensándote Pensándote En Nueva York Paulino Garcés ¡Molo baila! ¡Muy! ¡Muy! Fiebre de cumbia Los viernes Sentí mi cuerpo Al atardecer Fiebre de cumbia Los viernes Sentí mi cuerpo Al atardecer Se me quitan Nuestro amigo En la tardeada Al son de esta cumbia frenética Se me quitan Nuestro amigo En la tardeada Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes Hay que trabajar El lunes Hay que trabajar Fiebre de cumbia Sentí mi cuerpo Al atardecer Fiebre de cumbia Fiebre de cumbia, se me quitan los domingos en atardeada, fiebre de cumbia, porque lunes hay que trabajar, fiebre de cumbia, porque lunes hay que trabajar, alzón de esta cumbia fremética, alzón de esta cumbia fremética, alzón de esta cumbia fremética, alzón de esta cumbia fremética. Y seguimos con la cumbia sabrosa, de Giovanni Macías, su orquesta. Y seguimos con la cumbia fremética, alzón de esta cumbia fremética, alzón de esta cumbia fremética, alzón de esta cumbia fremética. Y aquel beso apasionado, que por ser tuyo, voy a aliviar mi dolor, que me siento ilusionado, ni cuando me abras, ni cuando sientas tu calor. A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco. A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco. Que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador. Música A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco. A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco. A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco. Tierra Candela Soy el ser que más te ama a ti, como nunca nadie te amará. Soy el ser que más te adora a ti, que nunca te podré olvidar. Tu recuerdo vivirá en mí, y por siempre mío tú serás. En todo momento pienso en ti, que olvidarte no podré jamás. Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres el dueño de mi ser. Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré. Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres el dueño de mi ser. Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré. Tierra Candela Soy el ser que más te ama a ti, como nunca nadie te amará. Soy el ser que más te ama a ti, que nunca te podrá olvidar. Tu recuerdo vivirá en mí, y por siempre mío tú serás. En todo momento pienso en ti, que olvidarte no podré jamás. DJ Tito Combinando música Música Y avantes Que yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes. Que tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides, porque sin mí te perderías, por un camino largo y triste. Dos en uno Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Que yo te quiero, que solo tienes tú tan claro Como que el sol está en el cielo Como que el sol está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno Tengo de corazón Toda la vida para este amor 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 Porque no permites que me acerque a ti Te invito esta noche vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Ángelo a los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor El amor El amor Cuando llegue el día del feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Pa' cantar alegre Pa' cantar alegre feliz y contento Porque tengo regla en mi apartamento Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor 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 Siga bailando con los diamantes Tendrás que abrirme el pecho Si quieres destruir Que amor te está en derecho Y que a nadie le di Me acostumbré a llorarte Borracho en la cantina Yo le juré amarte Adiós que estás allá arriba Y el día que te olvidé Así un día será Si un día he de morirme Dios lo decidirá Tendrás que abrirme el pecho Si quieres destruir Que amor te está en derecho Y que a nadie le di Tendrás que abrirme el pecho Si quieres destruir Que amor te está en derecho Y que a nadie le di Me acostumbré a llorarte Borracho en la cantina Yo le juré amarte Yo le juré amarte Adiós que estás allá arriba Y el día que te olvide Así un día será Si un día he de morirme Dios lo decidirá Dios lo decidirá Tendrás que abrirme el pecho Si quieres destruir Mi amor te está en derecho Y que a nadie le di Goza viejo Pancho Goza viejo Pancho ¡Gracias!